Hola soy Marina, soy Tarot y les quiero mostrarles un montón. Tenía ganas de hacer uno de estos videos de unboxing, pero como les vengo diciendo los mazos están bastante caros, entonces es difícil conseguirlos. Así que bueno, muchas, muchas gracias a todos los que me ayudaron. Hoy vamos a estar abriendo este mazo que se llama Heaven and Earth Tarot. Si te gusta ver videos con interactivos seguro que ya lo conoces o reconoces alguna imagen porque es uno de los que más se usa, a mí me encanta. Y iba a decirte algo, pero quiero arrancar. La verdad es que hace mucho que lo quería, así es la tapa dura. Ahí ves que es editorial. Lo escarabeo, que siempre tienes garantía de calidad. Vamos a empezar abriendo este video, te voy a mostrar carta por carta. Me encanta, viene con las letras en relieve. Seguro que ya viste un montón de cartas y solés ver videos de tarot, como te decía. Así que vamos a hacerlo. Vamos a empezar a abrir, teniendo en cuenta lo claro que están los mazos, me parece que estos videos de unboxing son más útiles que nunca, porque te sirven para saber si vale la pena comprarlo o no. Sobre todo si estás empezando a a leer. Nosotros necesitamos siempre ir renovando mazos. También es una cuestión estética de que nos gusta hacerlo, pero es cierto que nosotros trabajamos con tarot y son casi todos importados, y teniendo en cuenta el estado de las cosas es bastante difícil. Vamos a abrir acá si no rompemos nada. Me parece que es una cajita inmantada. A ver si se abrí bien, no. Vamos a abrir el celofán primero. Ahí está. Y después si yo te voy a mostrar carta por carta, como para que veas si querés. Ahí, ahí llegó. Ahí está. No quería rayarlo. Por si estaba siendo bastante cuidadosa con el celofán. Vamos a... Ahí está. Dejamos esto por acá. Ahora sí te muestro la caja. Dices la... Esta está en... En relieve. Para que la veas. En cámara. Y los detalles. Así es del otro lado. Ahí. Y bueno, vamos a arrancar con el unboxing. Yo te voy a mostrar las cartas una por una. Fíjate que es bastante dura la caja. Esto está buenísimo. Como te decía, está inmantada. Tiene... Ahí se ve. La flechita de Sagitario en la templanza. Vamos a abrirlo. Es hermoso. Así es el... El acabado de la caja. Y viene con un libro. Quiero ver... No viene con tirita el libro. Pero bueno, es grande. Bastante grande. Quiero que lo veas. Ahí está. Te quiero mostrar los detalles. Y... El libro por dentro. Ahí es a color. Y viene con imágenes también a color. A ver si... Ahí se ve. Viene con los cercanos mayores a color. Oh. Así es el libro. Y viene con los cercanos. Y ahora te muestro... Cómo es por dentro del libro. Ahí está. Como ves, es bastante grande. Y tiene espacio para usar... Notas. Para hacer notas. Viene con algunas tiradas que podés usar. También... Es satinada la página. Que eso siempre es lindo. Y así aparecen los cercanos menores. Te los muestro. Los cercanos menores no tienen fotos. Pero sí tiene un montón de información. Bastante... Informativo. Siempre me encanta el olor a libros nuevos. Ahí está la... El índice. La tabla de contenido, como se dice. Y... Bueno. Este es el libro. Como podés ver, es bastante, bastante grande. En general suelen venir con... Con libritos chiquititos, como booklets. Acá te quiero mostrar otros para que veas a lo que me refiero. Este mazo ya lo conoces un montón. Es el... ¿Ves que en general los libros con los que suelen venir son de este estilo, que se llaman booklets? Así de chiquititos. Por eso te decía que es grande. Es hermoso. No suelen venir... Estos libros. Entonces acá tenés el libro. Y ahora sí arrancamos con lo que queríamos saber, que era... Cómo son las imágenes de este mazo. Yo te las voy a poner una a una. Te voy a dejar música como para que estés más relajado. Acá está. Vamos a agarrar. Acá está. Yo decía que raro que no venga con una cinta. Acá tiene la cinta negra. Es esto. Es cartón común. Vamos a cerrarla. Me encanta siempre cuando vienen imantadas. Y acá está... El mazo de cartas que les quería mostrar. Vamos a abrirlo. Esta carta parece que es un poquito más grande. Y vino como un poquito salida. Esa carta... ¿Ves qué? No, no se ve. Ahora cuando lo abro te lo muestro. Parece que la parte de atrás vino un poquito... Ahí está. Vamos a abrirlo. Primero. Antes los mazos de los carabeos venían con una cintita que vos los podías abrir. Pero este no tiene. Como los de los paquetes de galletitas. Que son para tirar. No, no quiero... Rascar las cartas con el cuchillo. Ahí está. Pero vamos a... Pero vamos a... Ayudarnos. Como para que... Podamos sacar bien el celofán. Ves que esta carta quedó un poquito más abajo. Entonces quedó... Ay, están pegadas. Quedó como... Ves que vino como un poquito fallada, pero... No es la carta principal, sino la de presentación. El resto parece que están bien. Están pegadas. Ahora las vamos a ir despegando. Ahora las vamos a ir despegando. La carta de presentación. Y otra carta de presentación. Esta es una carta de propaganda de la... Editorial. Bueno, y acá arrancamos. Entonces te las voy a poner acá. Como para que las vayas viendo. Y te las voy a mostrar uno por uno. Y me encanta la letra. Tiene... Planetas, signos del Zodíaco, letras hebreas. Está buenísimo esto. Porque para ir leyendo siempre aporta un montón. Yo te las voy a ir mostrando una a una. Epa. Entonces esta es la que ya estabas viendo. Que es la presentación. Esta es la que te decía que tienen. Voy a ir dejándolas acá. Y si te muestro las demás. Y si te muestro las vamos a aguinar. maybe se muestro las x gemachtas. Letra. ¡Suscríbete! 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 ¿Tiene las asociaciones astrológicas que suele tener el Raider White? ¡Hay un montón! Yo, en general, estoy más acostumbrada a las del territorio egipcio, pero acá viene con las que suelen asociarse al Raider, porque es un mazo estilo Raider. Ahí está. ¡Suscríbete! 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 ¡P ugh! ¡Gracias! Esta coincide con la tarota egipcio, ahí te muestro, son el tema de las letras. La rueda de la fortuna acá también es de Sagitario, tiene Pisces y Sagitario. Me quedó otra, ahí está, vamos a ver si se ve bien, estos son los signos y los símbolos, y ahí, ¿ahí ves la flechita? Ahí, de Sagitario. Ahí, tiene la serpiente, ¿la ves enroscada? Símbolo. No quiero extenderme hoy en los significados porque me gusta que se queden con la primera impresión de las imágenes. Hoy, está pegado. Esta es la que veíamos hoy en la cajita. Mira, mira esto, parecido a la imagen que tiene el tarot Rider White, en la carta de la muerte al final, al final en la parte de atrás. Y parecido a las imágenes que suele traer el Rider en la luna, ahí se ve. Bueno, te había dicho que no quería fijarme mucho en los significados extras, después lo voy a hacer. Agarré dos. Agarré dos. Ahí está. Agarré dos. La verdad es que es hermoso. A veces, yo prefiero que sean de laminado mate, se ven mejor, y son más cómodas, estas son satinadas, igual son hermosas. Y lo que tienen las páginas satinadas Que son más protegidas Tardan más en En deteriorarse A fin de cuentas no son más que cartón Entonces a veces es Es mejor Me encantan Hermoso Y a veces Están como muy muy pegadas A ver si puedo sacar Ahí está Me encanta que está para arriba Acá siempre está como para abajo Y esta vez para arriba La trompeta Del ángel Y acá quedó pegada una Ahí está Ahí se ve Y arrancamos con el palo de copas Az de copas Mantiene obviamente Mucha referencia al Raider Pero las imágenes son hermosas Az de copas Dos de copas Acá se llama amor Me gusta que le pongan nombres Que ayuden a fijar un poco Lo que se quiso plasmar Hay gente que no le gusta eso Pero cuando te sirve Te puede servir de referencia también Hay gente que prefiere que No Ahí están Se llama amor En este mazo Ay ¿Hoy lo bebés? Acá se llama abundancia el tres de copas Ahí te la muestro Dice Blended closure 5 Ah y la dejé Y la hacía poner así Loss in pleasure Vamos a ir acomodándolas un poquitito también 6 Acá está Ahí está el nombre también ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 El señor del éxito ilusorio Creo que estos nombres se asocian más al tarot de Klauli también Ahí quedó pegado Ahí está Targaryen Vas a acordar, si te gusta Game of Thrones Ahí se ve El señor del éxito abandonado Hermosa la carta La felicidad de material Material dice así Sí Las estoy viendo con ustedes, yo no las había visto Sí había visto muchas imágenes O sea, uno se da cuenta cuando mira videos que si se usa mucho un tarot Pero es la primera vez que la veo carta por carta Porque en las lecturas uno no puede apreciarlas todas El éxito perfecto Ahí te lo muestro Perfect success Ahí está Ahí está Ahí está Acá el paje se llama princesa Y ella es la princesa de copas El caballero La reina La reina De copas Muy bien Y el rey Entonces acá está Con esto Terminamos el palo De las copas Y ahora arrancamos con El palo De oros O pentáculos Ahí está Ahí está De chévere Ace of pentacles El dos De pentáculos Ahí tenés el nombre Después voy a buscar Cómo se llama Porque no entiendo la letra Algo del cambio Pero no entiendo la letra Espérame que Te digo acá Entonces Dos de pentáculos Cambio armonioso El señor del cambio armonioso Palabras claves Cambio armonioso Correspondencias Tierra Júpiter Júpiter Urán y Capricornio Sentimientos al derecho Creciendo las habilidades Encontrar El justo balance Enfoco Estar en foco Equilibrio Inactividad Debido a Reestructuración Seguridad Y estar lidiando Con más de lo que Puede ser manejado Significados Significados Inversos Demasiadas tareas En el mismo tiempo Ser demasiado rígido O Cambio de opinión Otros te toman Por seguro Bueno No era la idea Leer todo el libro Pero no lo entendía Un poco No entendía la letra Así que quería Quería que Ver que era Tres Ahí está ¿Se ve? Trabajo Material Es normal A veces pasa Que no entendemos La letra Por eso está bueno Que tenga el libro Gigante En comparación A con Bueno, ya te los mostré Acá tenemos este Como podés ver Se asocia muchísimo Al Raider Pero Las imágenes Son hermosas Y no son tan planas Como En el Raider A veces está bueno Para las lecturas simples A veces está bueno Poder Perderse en los detalles Porque sirve mucho Para las lecturas Hay muchos Que dicen Por ejemplo Que el hecho De que tengan Nombres O planetas Y correspondencias Hay muchos Que se pierden O que Porque Es como si fijara Un significado Que tal vez La carta No tiene Pero Uno puede elegir Ignorarlo También Yo creo Que ayuda Que no está De más Oh ya Ahí está Ahí se ve No se lee No se llega a leer Entonces Te lo muestro Éxito Ahí está Estaba pegada También Bien A ver, otra vez quedó pegada. La acerco para que veas un poquito mejor a ella que es la reina de Pentáculos. La acerco para que veas un poquito mejor a ella que es la reina de Pentáculos. La acerco para que veas un poquito mejor a ella. Y ya está. La acerco para que veas un poquito mejor. Me encanta. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y las últimas dos. Hasta acá llegó el unboxing y el full flip through. Ahí te las muestro todas. Espero que te haya gustado. Te pido... Acá te muestro cómo es ese tamaño estándar. Acá te muestro cómo es el... Esta es otra carta de un Rider White que tenía cerca. Y ves que el tamaño es exactamente el mismo. Son tamaño estándar las cartas. Y... Ahí está. Ahí están. Vamos a ver cómo corren. Bastante bien. Ahí está. Así que bueno, hasta acá entonces te decía el unboxing y el full flip through. Si te gustan estas cartas te pido que le des like al video si consideraste comprar el mazo o querías comprarlo y no crees por estas cosas que pasaron como las cartas que venían mal. También te ayudé a ahorrar plata. Podrías dejarlo en el comentario también. Muchas gracias. De verdad no es fácil conseguir mazos últimamente. Así que a todos los que me están ayudando tanto en cafecitos como en otro... En cafecitos como por otros medios puede ser mercado pago, puede ser también Paypal. De verdad nos ayudan un montón. Muchísimo, muchísimo seguir con el canal. Así que bueno, muchas, muchas gracias. Hasta acá el mazo este llamado Heaven and Earth Tarot. Y si te gustó el video te pido que le des like al video y te suscribas al canal. Que vamos a estar subiendo. Siempre subimos interactivos y mensajes de amor y cuando podamos vamos a seguir haciendo unboxing. Que es algo que quería hacer hace un montón. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Chau chau. Chau.